Polémica, si las hay, fotomultas, cada vez que hablamos de esto, genera enojo, genera malestar y genera discordia. Ahora se suman fotomultas en la Ruta 40, en el tramo del aeropuerto. Con la información llega Pablo Gamba. Pablo, adelante. Muchas gracias, Tano. Y ya estamos dentro de la Municipalidad de Las Heras y vamos a hablar con el Secretario General de Intendencia, con Fabián Tello, a quien ya tengo aquí a mi lado. Y es importante aclarar que van a generarse estas fotomultas de acuerdo a los radares que van a estar ubicados. En unos meses. Se va a empezar con una etapa de concientización. Esto es así. Muchas gracias por recibirnos. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia de Canal 7. Sí, realmente, bueno, esto es un trabajo integral vial que se inició hace 3 años que el Internet tomó la aposta porque realmente creo que en la Ruta 40 teníamos varios accidentes y se pidió los permisos en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hoy tenemos la autorización. No es que se va a poner en inmediato, sino que en los próximos meses iremos a trabajar, a concientizar. Porque es algo real que en la Ruta 40, lo que es desde la rotonda del avión hasta el aeropuerto es zona urbana. Entonces, bueno, las máximas tienen que ser lo que rige la ley nacional. La máxima será de 60 kilómetros. De 60 kilómetros, por eso son los permisos que se pidieron a nivel nacional, lo que es ruta, lo que es todos esos lugares donde es urbano. Bien, porque esa era una de las discusiones que nos planteaban por allí los oyentes en Radio Nihil, en Canal 7 también, nos decían cómo van a poner un kilometraje tan bajo teniendo en cuenta que es una ruta nacional, ¿no? Sí, seguro. Usted ha visto que en esa ruta nacional tenemos varios semáforos, que están trabajando y, bueno, entonces es una zona urbana. Pasa la ruta 40 como pasa en cualquier pueblo de cualquier parte del país. Donde uno va llegando a ciertos lugares, bueno, tiene que disminuir la velocidad. Fabián, ¿cuándo empezarán a poner las sanciones económicas? Viene una etapa de concientización. ¿Cuándo creen en qué mes se pondrán las sanciones? No tenemos exactamente, pero dentro de unos meses, bueno, eso lo iremos viendo y regulando. La verdad es que estamos muy satisfechos porque lo que es ruta 40 que se puso los cronómetros en los semáforos, hemos bajado muchísimo los accidentes, los siniestros realmente han bajado un 80, un 70%, que eso es una gran cifra bastante importante. Por eso creemos que estamos por el camino correcto, más allá que a veces es doloroso, pero es lo que tenemos que hacer y en eso el Intendente ha sido muy claro y muy conciso, porque bueno, justo ayer el Intendente recibió a la Asociación de Estrellas Amarillas, a los padres de las víctimas que estuvimos en la rotonda y por ahí nos dicen aquel que ha sufrido todo, algún accidente de algún hijo, realmente es un dolor muy grande. Yo siempre digo que cuando uno va enfrente del volante, no solamente corre riesgo a su vida, sino la de terceros, y si todos cumplimos como tenemos que cumplir, seguramente no habría tanto accidente. Esa foto multa, si uno supera los 60 kilómetros, va a tomar o va a diferenciar a los vehículos, porque también se cuestionaba si paso por ejemplo a 50 como corresponde antes de 60 kilómetros y paso un vehículo a 100 kilómetros por al lado mío, ¿cómo va a detectar la foto multa que yo estuve en regla y el vehículo de al lado no? Sí, sí, es un radar de velocidad y toma los dos vehículos que van a pasar y toma la velocidad de cada uno de los vehículos. Por eso yo quiero aclarar y que tengan conciencia que con todos los permisos, todos los aparatos están homologados, que está todo permitido y realmente creo que con esto se ha regularizado lo vial y creo que en eso estamos trabajando fuertemente. Fabián, ¿de cuánto va a ser la multa aproximadamente si supero los 60 kilómetros? Y eso va variando según, porque eso lo rige la ley nacional vial y va de los 18 mil pesos, 20 mil, 15 mil según la falta que va cometiendo el conductor. Entonces en unos meses ya comenzarán a trabajar, ¿va a haber cartelería adecuada en la zona? Sí, sí va a haber cartelería, seguramente va a haber un periodo de concientización de que va a estar bien marcado, bien señalizado, como estamos señalizando todos los lugares donde estamos poniendo estas cámaras. Así que le pido a todos y a la ciudadanía que realmente tenemos que andar con cuidado, tenemos que cuidar porque realmente cuando uno se encuentra con casos de madres que estuvieron el otro día con el Intendente Daniel Orozco y realmente sentir ese dolor, nos damos cuenta de que a veces no tomamos conciencia y la dimensión que cuando manejamos podemos producir y podemos hacer mal a otras familias que realmente es doloroso. Hay que circular con cuidado y bajar la velocidad. Seguro, yo siempre digo que a veces somos hijos de rigor porque quién no ha ido a Chile que tenemos un país limítrofe o a otra parte del país y hemos andado en regla, hemos estado con los semáforos, hemos parado en rojo, cuando la senda peatonal, el peatón pone el pie, todo el mundo se frena. Entonces son cosas que también nosotros desde la acera, entonces tenemos que empezar a aportar y empezar a trabajar porque siempre decimos que tiene que ser normal. A veces se cambian las cosas y lo normal parece normal y lo normal deja de ser normal. Entonces nosotros vamos por el camino de lo normal, en eso el Intendente ha sido muy claro y va a seguir trabajando fuertemente en eso. Para que quede nuevamente claro, los radares se van a estar ubicados desde la rotonda del avión hasta el aeropuerto, no más allá. No, 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 no más allá, así que bueno, eso es lo que nos han autorizado y bueno, es todo porque toda esa zona urbana, entonces bueno, y vuelvo a insistir y sigo insistiendo que tenemos que tomar conciencia, hace poco hemos tenido esta desgracia en la rotonda de estas tres víctimas y no queremos seguir teniendo más víctimas, así que en eso tenemos que ser solidarios entre todos. Fabián, muchas gracias. No, gracias a ustedes y para lo que necesiten, acá están las puertas abiertas para seguir dialogando y seguir trabajando en conjunto para que tener una sociedad como viene creciendo la acera y como queremos todos. Hasta allí la palabra de Fabián Tello, que es el Secretario General de Intendencia, entonces dialogando con nosotros, Tano, sobre este tema que va a traer polémica, lo dice Fabián, va a haber una etapa de concientización. Lo que pasa, Pablo, es que también hay muchos semáforos en la zona. En julio estarán las sanciones económicas. Preguntarle a Tello si han evaluado... Hay muchos semáforos y ahora ya tienen cronómetro, ¿no? Bueno, sí lo tienen. Lo que digo es, preguntarle si han evaluado la posibilidad de que se colapse la zona, dada que tenés que andar despacio, tenés semáforos y no han evaluado esa posibilidad. 60 kilómetros, sinceramente, llegás muy rápido y tener que mantenerte en 60 te obliga a ir a 50. Y la verdad que es una zona de muchísimo tránsito, con semáforos entremedios, que ya controlan de por sí la velocidad. ¿No temen que pase esto, que se termine colapsando de autos? Me pregunta justamente Tano si no temen que se colapse el tránsito, teniendo en cuenta que los vehículos por allí van a pasar quizás a 50 kilómetros, no 60, para justamente no entrar en infracción. Teniendo en cuenta que hay también en la zona ya muchos semáforos en el lugar. ¿Creen que el tránsito va a tener fluidez para que uno pueda transitar tranquilo por el lugar? Sí, sí, va a tener la fluidez normal que tiene ahora, porque el hecho de que tiene semáforos. O sea, uno más en esa zona... Se nos cortó. Bueno, pero creo que... Ahí está, ahí lo recuperamos. Estaría en rojo, estaría cometiendo la infracción. Por eso se pone en la zona urbana donde están los semáforos, o sea que no tendría que ceder esa velocidad, porque eso no le daría el tiempo suficiente para poder frenar en rojo en el próximo semáforo. Bueno, hasta allí entonces la palabra de Fabián Tello Tanito. Lo vamos a...